Durante un operativo que era comandado por la policía federal y estatal en el municipio de Aguililla Michoacán Lograron detener a 9 personas las cuales parecía que iban a dar un golpe de estado Ya que cargaban con una gran cantidad de armas y de grueso calibre Entre sus pertenencias, estas 9 personas que ahora ya han sido detenidas Se les encontraron AK-47, 3 AR-15, un arma hechiza calibre 7.62x39, un lanzagranadas con 3 granadas, calibre 40mm y una de fragmentación 40 cargadores y 800 cartuchos útiles Todo esto ya ha sido decomisado por las autoridades competentes, quienes a su vez Yo me imagino que tienen que estar investigando de donde es que proviene toda esta artillería Y viendo esta imagen podríamos pensar que es artillería de ISIS, de allá, de Medio Oriente Pero es México y cada vez los carteles traen artillería así de pesada como para aniquilar a quien se le antoje